Estos vídeos son posibles gracias al apoyo en Patreon y a las suscripciones y donaciones en otra red social que empieza por T y en la que hago directos. Si ya has colaborado, muchas gracias. Si no, te animo a colaborar en este proyecto. Ese es el premio. El principal premio es poder hacer 10 horas extra en el Black Friday. Es como... ¿What? ¿Eh? O sea, ganas un crunch. Trabajar 10 horas más un día. Ya está. Y es como... ¿What? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Es terrible, 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 terrible. Y lo más terrible es que hay gente que está subiendo vídeos a TikTok. Gente de GameStop. Entonces es como... ¡Madre mía, del amor es hermoso! Es terrible, terrible, terrible. Sí, o los mataron los Scars. ¡Qué optimista! Mira, yo más o menos... Así más o menos me saldría el dibujo. Más o menos, ¿eh? No mucho mejor. Sí, más o menos así me salen los brazos. ¡Ay, Dios mío, qué calvario! ¡Vamos, señor! ¡Vámonos! Justo lo que estaba yo diciendo. Gracias, amo, por dejarme trabajar más. Es que tienen tela. Yo de verdad, hay empresarios que no sé en qué piensan. O sea... Se creen que... Se creen, no sé, no sé. No sé que se creen. O sea, se creen que nos gusta trabajar a la gente. ¿A ti te gusta trabajar? No, ni un poco. Pero a ti seguro que sí. Es como... ¡Madre de Dios! ¿En qué piensan en el dinero? No, no piensan... No. Ya no que piensen en el dinero o no, ¿vale? Sino que creen que somos de otra raza, distinta o algo. Igual algo hay de eso. Pero es que es tremendamente estúpido. O sea... Porque proponen cosas que ellos nunca jamás en la vida harían. Y es como... No sé. Sí. Es igual que una vez... Una vez un jefe que tuve... Cuando trabajaba de pintor... Un año... Estuve trabajando con él un par de años. Si eres japonés igual las harían hasta gratis, probablemente. El último año que estuve trabajando con este tío... Le dio una cesta de Navidad... A cada trabajador. Éramos... Creo que éramos cinco en total. No va a pasar. El tío tenía... El dueño de la empresa de pintura... Tenía... Como quince cestas... Guardadas en el almacén... Porque la gente le iba dando cestas... Pues constructores y tal... Para que me hagas descuento... Para que me hagas descuento... Para que me hagas... Las historias que tiene esta gente... Que son tela. Tenía como quince. Y le dio... Éramos cinco trabajadores... Le dio a cuatro... Y a mí no. ¿Y que por qué me enfadaba? ¿Sabes, no? Era como... Yo le decía... Pero tío... O sea, que le has dado cesta a todos tus trabajadores menos a mí. Y le decía... ¿Y por qué te enfadas? ¿Cómo que por qué me enfado? Desgraciado. Y no lo entendía. No entendía por qué... Y le decía... Bueno, bueno... Ya te daré una. Joder, ya te daré una. Y yo le decía... Pero si no es... Que no es que me la des ahora. Es que no me la has dado antes. Pero joder... ¿Por qué te enfadas? No lo entendía. Era incapaz de entenderlo. Y no sé... Deben tener... Deben tener la cabeza de otra manera hecha. No sé. Muy rara. Experiencias. Historias. A ver, ¿qué hacemos aquí, señor? Yo quiero matar zombies. Son muy de explotarse por la empresa los japoneses. No son... No son de explotarse por la empresa. Son más bien... Que les da... Les da... Les da miedo... Ser incorrectos. Ser políticamente incorrectos. Cerrada. Y... Y debido a eso... ¿Vas a leer o qué? Rincón de Max. Debido a eso... Entran en situaciones que no son del todo... Correctas. Digamos. Dejémoslo ahí. Pero es más que nada porque tienen muchísimo miedo a la incorrección. Son demasiado amables en ocasiones. Claro. Luego... Tienen una represión de... De... Tienen una represión fuertísima de que... ¿Cómo deben ser las cosas? Es decir, coño, las Spikers. Pero no. Best trip. Mejor viaje de la historia. Despedida de Penny. 2013. Vale. Entonces, bueno. Eso les crea... Luego... Pues pasa cosas como pasan. Que salen... Que se les va la olla... Pero... Pero muy fuerte. Pero bueno. Al final tanta represión... Y tanto... Tragarse sus propios sentimientos... De esa forma tan exagerada. Salen luego como salen. Que poco pasa para los judíos que están, ¿eh? En Japón. Uy, hola. Oh, Dios. Hola, señor. ¿Será este nuestro capitán? Joder. Realmente no. La mentalidad japonesa está sistemizada de cómo tienen que ser. Los hombres entrar en una gran empresa y prácticamente casarte con tu trabajo sudando de tu familia. La mujer suda del marido tres pares de cojones una vez se casan. Sí, pero también... A ver, está muy puesto como debe ser, ¿vale? La familia perfecta. Pero además de eso, intentan en todo momento no molestarse entre sí. Y no se dicen muchas cosas. Entre marido y mujer mismamente, por el hecho de no molestar, no se dicen muchas cosas. Y al final eso se enquista. Y es tan represivo. Vamos a ver. Un japonés, por ponerte un ejemplo. El típico ejemplo de no estás con tu pareja hasta que te tiras un pedo delante de ella. Si no lo admite, entonces... Esta tontería que se dice tan grande, ¿vale? En Japón sería impensable que alguien se tirase un pedo delante de su pareja. Pero completamente impensable. Porque la represión de lo correcto te impide hacerlo, ¿vale? Entonces, al final, eso crea unos enquistes de sentimientos espectaculares. Y así terminan como terminan. Pero bueno, que te digo yo que pasan pocas cosas para como están. También, todo está muy sistemizado. Eso es cierto. Completamente cierto. Deberían soltarse un poquito más de vez en cuando. Papá, me llevo a Max lejos de aquí. No se puede pasar la vida encerrado en este maldito edificio. Lo único que conseguiría es heredar vuestras debilidades. Cuando los soldados mataron a mamá, te quedaste ahí plantado sin hacer nada. ¿Qué clase de ejemplo le das? Deberías haberte enfadado. Deberías haberles hecho algo peor de lo que ellos te hicieron. Volvemos otra vez al círculo de venganza que está todo el rato hablando del juego. Quiero que Max vea lo que pasa cuando... Ah, vale. Iba a leer. En Twitter me encontrarás. Quiero que Max vea lo que pasa cuando la gente planta cara y lucha por lo que quiere. Lo que pasa cuando quieren que su vida sirva para algo. Es un mundo hostil. De nosotros depende cambiarlo. Solo en la debilidad encuentro mi fuerza verdadera. Tal vez regresemos algún día. Si volvemos, espero no encontrarte ahí sentado como un pasmarote. Pues... Sus hijos se han unido a los Skars. Dios. Bueno, pero encontramos estas llaves. ¿Qué coño te pasa? Es solo un cadáver. No las necesita. No entiendo cómo alguien pudo unirse a los Skars por voluntad propia. ¿Por qué no? Porque son una secta enferma. Por eso. Sí. En las zonas de cuarentena llamaban terroristas a los luciérnagas. O fanáticos. Éramos unos ingenuos. No éramos fanáticos. Explotábamos puntos de control y matábamos soldados. No es lo mismo. Ahora te leo. Solo digo que... No sueltes esas mierdas en el estadio, ¿vale? Vale. Está bien, está bien. Si quieres darle un pantallazo azul cerebral a un japonés, solo tienes que ir a un McDonald's. ¿Qué hora crees que es? No lo sé. Y pedir una hamburguesa sin pepinillos. Se quedarán congelados. Tienen cero improvisación. Son todo como guiones hasta en el trabajo. A ver. Es que si ya directamente vas a un McDonald's... A mí no me gusta nada el McDonald's. Parece sequísimo todo. No me gusta ni un poco. Pues sí, es una pena. Mira, yo el otro día improvisé. Dije, mira, me tengo que hacer un poco de pasta. Es por poner un ejemplo. Ya, ya. Me iba a hacer un poco de pasta. Ya sabéis que es la comida rápida por excelencia. Dije, voy a probar a meterle alguna especie así rara. Dije, mira, me lo voy a hacer con atún. Le voy a echar comino como si no costase. Joder, qué buenos están, coño. O sea... Pasta. La salsa de tomate, atún. Y comino como si no... Bueno, con su cebollita pochada y tal. Pero comino como si no costase. Como para una boda. Hostia, qué buenos están. Madre mía, qué descubrimiento. Ahora no quiero comer otra cosa. Tengo que probar más historias de estas. Porque estaban realmente cojonudos. Voy a mirar una carta. Un segundo. ¿Sabes lo que está bueno con la pasta con atún? Todo. Los palitos de cangrejo. No, pero yo digo en plan salsa. ¿Vale? La salsa con tomate se lo he hecho con atún y tomate. Eso sería, me imagino, que sin tomate. Porque si no el tomate se come todo el sabor de los palitos. Niños, si encontráis esto, quiero que sepáis que no os culpo. Los serafitas saben venderse. Entiendo que creyerais que estaríais mejor con ellos. Hay agua y comida en el barco. Cogedlo todo e idos. Idos. Sería iros, ¿no? Idos lejos de aquí. Sé que os he controlado demasiado. Solo quería protegeros. Espero que sepáis verlo. No he encontrado antibióticos. Espero que sepáis que os quiero muchísimo. Ricky, sigue cuidando de Max como hasta ahora. Se lo debes, papá. Eh, que va, no lo hace. No se come el tomate el sabor de los palitos de cangrejo. Bueno, no sé, probaré igual un día. Pero no, los palitos de cangrejo no me aman demasiado para la pasta. Mira tú. No. No sé. Tengo que probar es hacerlos con curry. Ya está. A ver que estarán muy buenos. Pero tengo que probar a ver cómo... Vaya. Cómo lo coordino. Tengo que probar con un poquito de... De bacon. Cebolla. Curry como para una boda. Y... ¿Sigues a Pilopi? No sé ni quién es. Así que no. No sé quién es Pilopi. No me... Ni me suena, eh. O sea, no... Nada. Cero. Un cocinero, supongo. Alguien que hace comidas. Y te doy un empujón. Tírate. Tírate. ¡Eh, eh, eh! Vale, guay. No sé si quieres bajar ahí. Vamos. Lo último. Prometido. Ha hecho de unas albóndigas de cordero con patatas confitadas con salsa de curry a su canal secundario. Y en el primario, ¿qué hace? Tartas de boda. Joder. Me canso solo de escuchar ese nombre tan largo de una comida. Albóndigas de cordero con patatas confitadas con salsa de curry a su canal secundario. A ver, que yo no sé cocinar, eh. O sea, yo sé alimentarme. Poco más. O sea, a mí... Yo no soy pazos. No. Me gusta comer tanto como a él, pero no sé cocinarlo. Lo justo para no cortarme los dedos al picar la cebolla. O sea, ese es mi nivel. Tengo que cocinar muy poquito, eh. O sea, búscalo en YouTube cuando eso. Cuando me corte los dedos ya, ¿no? Cuando escale nivel. Ya me quedé sin dedos y diga, bueno, voy a tener que aprender para sobrevivir. Ni que sea. Entonces ya lo busco, ¿no? Ay, qué sitio más chulo. Pero ya os digo que no aguantaría así, eh. No se vería absolutamente nada. Estaría completamente verde y lleno de moho. Una foca. Hola, señora foca. Diversidad forzada. ¿Cómo que heteros? ¿Desde cuándo hay heteros en este juego? Por favor. Ahora es cuando ya dice, por favor, para. Y él... Que sí, que ya que he llegado hasta aquí. Ya que he llegado hasta aquí, al menos. Te da asco, ¿a que sí? Y luego aparece el Slayer. Javi. Lo siento. No lo sientas. Cuéntame. Ya sé que no tenemos más pistas. Es que... Joel sigue por ahí, ¿lo sabes? Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Regresar. Vamos a entrenar. Vamos. Su única vida es para matar a Joel. Ha perdido toda su vida en eso. Tú primero. ¿Y tú qué? Y no le importa nada más. Me quedo por aquí con las focas. ¿Quién quiere entrenar podiendo echar un punchito? Bueno, pues... La fornicación está muy devaluada últimamente. Te voy a decir. Y es muy entretenida. Ya te lo he dicho. Y si no, pues... No lo sientas. Al menos por una persona. Pero sí. Últimamente está de capa caída la fornicación. Y me da pena. Me da cosica, me da pena. Es un... Aparte de muy buen ejercicio. Es una muy buena forma de estrechar la fornicación con tu pareja. Si los dos estáis dispuestos... A... A hacerlo como un juego. Y no como un... Pero tal. Y no como un... Una cosa rápida que tal. Hay que saber jugarlo. Fuera Owen quien le disparara. Vale. Vamos por acá. Voy a dejar de hablar de estas cosas que me pongo malo. Que casi... Yo ya casi ni me acuerdo. Si no soy nadie yo para hablar de esto ya. En fin. Basta conseguir el sol. Vale. Puedo hacer esto. Uy. Hago dos. Qué rico. Pues... Esto debería hacerme alguno. Así que igual me guardo la botella. Hola Tonicero. Welcome back. Uy. Espera. Que voy con las granas. Hola. ¿Cuántas balas tengo? ¿De dónde salió tanta bala? Uniéndome al gueto. Pues bienvenido al gueto. Acabamos de vivir una escena muy romántica. Muy bonita y muy guachi. De Abby. Besando a un señor. Eh... Llamado Owen. Eh... Pero que no quería. Porque... Porque quería entrenar para matar a Joel. Así que... Pobrecita. Pobrecita Abby. Ha perdido su vida. Ha perdido... Ha perdido su amor de juventud. Por... Por... Por matar a Joel. No vive para otra cosa. Triste, pero cierto. Y me da la impresión de... Brothers. ¿Y a qué viene eso ahora? ¿Qué hacían los brothers? ¿De qué era eso? ¿Qué es eso? ¿Me suena? ¿Me quieres sonar? ¿Qué es eso? Por todo lo demás. Eres un amigo. Brothers. ¿Me suena? ¿Me quieres sonar? ¿Sabes que soy de lágrima? ¿De qué es eso? ¿Alguien me dice? Es que no sé lo que es. Pero me suena mucho. Ah, claro. Ah, vale. Pues seguramente alguien me ha hablado de eso. En algún momento. Vale. Pero es que me... Es fin. Cuando lo encuentres, no le dejes de fuerte. El otro día me preguntó... El otro día me preguntó otros que no porveía. Y le dije que no veía. Y es verdad. No es que no veo. Entonces la gente me habla de cosas. Y se me queda el nombre. Pero luego no tal. Porque no sé. No tengo ni puta idea. No veo. Entonces. ¿Ve? ¿Y cómo tienes la cara de felicidad si no ves? No por... Imaginación lo llaman. O demasiada rapidez. Igual. No sé. Puede ser. Me voy a... Uy, ya está. Puede ser. Es posible. No. En realidad soy una persona que aguanta tres horas realizando actos. A menos con gente del sexo opuesto. Con lo cual cualquier insinuación de que no será debidamente negada. No, es broma. Es una persona normal y corriente. Ni bien ni mal. Sino todo lo contrario. Pero no. Mira, me sonaba lo de esto, pero no... Hostia, no me pondrán un strike por decir el brothers, ¿no? O sea... Sería... ¿Qué puedo enterar? Sería terrible. Como al tío este que le han puesto el strike por... Por las... Por poner nepes. Pero yo sin... Sin hacer nada. Sería horroroso. My friend. Amigos míos, perdonadme, os he fallado. Mientras intentaba oír de un grupo de lobos me topé con unos demonios. Había bajado la guardia, por la gracia de nuestra profeta. Moriré antes de que la corrupción se apodere de mí y pierda el control de mis sentidos. Ahora más que nunca soy consciente de lo acertado que es nuestro camino. Y de la corrupción de los lobos. Moriré feliz sabiendo que puse mi granito de arena para devolver la pureza a nuestra especie y a nuestro mundo. Si me encontráis, prended fuego a mis restos y pronunciad una oración en su nombre. Henry. Es mejor mantener tener la mente limpia. Yo hago meditación a veces. Elimina tener. Mejor mantener la mente limpia. No, da igual. No es que tenga la mente limpia. Uy, qué rico. Yo no es que tenga la mente limpia. Es que... Es que no necesito nada para ensuciarla más. Ya está. Guerreros urbanos. Entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo para civiles. Cabo Lance McGrath. O sea, mi mente ya es suficientemente sucia. No necesito más. No necesito que me la sucie nadie. A ver. Después de matar a un enemigo de un golpe... Tener la mente limpia está sobrevalorado. Después de matar a un enemigo con un golpe... Y durante un periodo breve... Tu siguiente ataque cuerpo a cuerpo será también un golpe. ¿Eh? Este enemigo con un golpe... Y durante un periodo breve... Los golpes son movimientos cuerpo a... Ah, vale. Que lo explica después. Los golpes son movimientos cuerpo a cuerpo que causan graves daños contra enemigos aturdidos... O sorprendidos. Vale. Botequines más eficaces... Mejora estabilidad... Aumenta rápido de botequines... El impulso. ¿Qué es el impulso? Información clasificada detected. ¿Eh? Lo de la mente limpia. Es información clasificada. A ver... Uy, estoy... Estoy en una tienda de ropa. Eh... De ropa japonesa. Para Mastinry. Vale. Por aquí. Por cierto, en... 10-20 minutos... En 10-20 minutos terminaremos el directo y empezaremos... Un ratito de charla, ¿vale? Si queréis que hable de algún tema en concreto... Podéis poner el comando charla y el mensaje, ¿vale? Por si os apetece. Hablar de algo en concreto. Así que ya lo sabéis. Hay algunos temas ya, pero... Pero si queréis que hable de más cosas... Pues ahí lo tenéis. A ver... Por aquí no es. Por aquí va a ser. Va a ser que no. Voy a escalar ese muro. ¿Por qué hablas así? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué habla bajito? ¿Qué pasa? Alguien sabe por qué habla bajito. ¿Quieres subir? Señora... Señora... Me imagino... Me imagino... Uy... Hay cosas por ahí arriba. ¿Puedo llegar ahí? Pero no puedo subir. Entonces... ¿Para qué? ¿Para qué? Me he metido aquí. Allí no llegó. ¿Hola? Uy... Solo un trapo. Vale. Pues un trapo. ¿De qué me sirve esto? O sea... Si hay tablas... No puedo pasar. Si tumbo la farola... ¿Me puedo subir a la farola? No sé qué estoy haciendo aquí, la verdad. ¿Por qué me puedo subir aquí? ¿Qué me estoy dejando? No sé. ¿Era para coger un trapo? A ver... Zinquin, Zinquin. Mira, por ahí está. Ya lo he visto. Ya lo he visto. ¿Por aquí? Y acabo de ir a un zombie. Así que bien... Que bien. Moneda de Dakota del Norte. Hoy no hay concurso de héroe o villano porque no hay cartas. Entonces... A mí esto me ha dado un bajón desde que me enteré. Me ha dado un bajón muy fuerte porque no puedo hacer concursos ya. O sea... Me parece muy mal. Vale. Ahora es cuando me agarran del gaznate... Y le empiezo a dar puñetazos hasta que me suelte. Ahí está. Efectivamente. Lo esperaba. Lo esperaba. Dale, dale. Dale fuerte. Dale al chascarrillo. ¿Se ha muerto? No. Ahora. Esa me la esperaba. O sea, pero... Pero vamos. La he visto venir, pero de lejos. Igual ya me voy acostumbrando a esta banda de cabrones que ha hecho el juego. Todo es posible. Pero vamos. Estaba clarinete, ¿eh? Cualquier otro día hubiera pegado un salto estupendísimo. Pero hoy no. Por lo que sea. Vale. ¡Drojas! ¡Muchas! Tienes 49 drojas. Vale. Vamos a ver... ¿Con qué nos drojamos hoy? Tengo muy pocas drogas para todo lo que puedo subir. Claridad del modo escucha. Mantener la respiración al alcance del modo escucha. Es que esto es muy interesante. Pero es que es carísimo llegar ahí. Te mueves más rápido en el modo escucha. Velocidad del momento la agarraron a un enemigo. No hay infartos hoy. No. Hoy no hay infartos, no. Hoy los he librado. Espérate que todavía tenemos 10 minutos. Un cuarto de hora puede dar para muchos infartos. Tranquilidad. Tranquilidad. Es que me he metido drojas de estas. Entonces, claro. Ya. A saco. Movimiento en el suelo más rápido. Fabrica más dagas. Dagas de estas no he fabricado. Para matar en sigilo. Igual tengo que hacerlo. A ver. Vamos a coger este. Que sea para tener uno de cada. A ver si puedo fabricar dagas de estas. No, no puedo. Mata enemigos instantáneamente en sigilo. Y libra de los agarres de los chasqueadores. Pues debería. Debería hacerlo. Pero no tengo cinta. No te caigas otra vez. Bueno. Eso está muy escondido. Pero seguro que aquí hay panoja. Drojas. 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 Muchas drojas. No había panoja. Había drojas. A ver. Más. Claridad al modo escucha. Velocidad al modo escucha. Aparecen con mayor claridad. Venga. Vamos a... Vamos a prender esto. Puedo llegar antes del atardecer. Vale. Puedo llegar antes del atardecer. ¿Qué pasa antes del... Ay, va. Joder. No me acordaba que esta se tira como... Deja que te guíe. Deja que ella te guíe o algo así. Esta es la que me quiere dar amor. ¿Verdad? Que ella te guíe. Vale. O sea, mayo significa que ella te guíe. Vale. Vale. Aquí van a pasar cosas. Van a pasar a la que pase de aquí. ¡Uy! Vale. ¡Uy, uy, uy! Espérate. Que hay gente. No puedo... No puedo crearnos. ¡Uy! Joder, hay varios. Pensaba que era uno que le estaba pegando. ¡Ah! Dime, Iván. Vale. Pues hay bichos. Muy bien. Hay muchos bichos. Muy bien. Y no tengo dagas. Estupendisísimo. Qué gozado soy. Tengo unos cascos buenos. Es como si estuviese dentro. Para eso tengo un... Un micro de calidad. Para que lo oigas bien. Si tienes unos cascos buenos, claro. ¡Ustia! 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 ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Mierda! ¡Quita! ¡No! 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 ¡Ole! Muy bien, Abby. Conse. Igual te quedas sordo como lo pongas bien. ¡Joder! ¡Echaba que no lo ibas a poner! ¡Más sustes, hombre! ¡Que no vivo a los zombies! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Me has retado! ¡Ja, ja, ja! ¡También es cierto! No debería haberlo hecho. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, no! Que me faltan trapos para hacer esto. Bueno, vaya. No me van a dar trapos nunca. Porque es lo que necesito. Porque es lo que necesito. Hay que tocar la moral. A ver, ¿dónde estás, amigo? Nunca retes a un su. No lo hago. ¡Uy! ¡Que viene! ¡Uy! ¡Que viene! ¡Vete detrás del sofá! ¡Ay! ¡Que se va! ¡Espera! Pues me está haciendo la 315. Este zombie me está haciendo la cobra. No es por nada, ¿eh? Me quiere hacer la cobra. ¡Hala! ¡Uno menos! ¡Que bestia es! ¡Dios! ¡Me encanta! ¡Más bruta con Arau! ¡Joder! Todavía no tengo trapo. ¡De verdad! ¡O sea! Creo que sea a lo que te refieres. Luego lo... Ahora en un ratín lo charlamos. Si no me equivoco, ¿eh? Creo que no me voy a equivocar. Pero si no me equivoco, creo que sea a lo que te refieres. ¿Tres balas nada más? ¿En serio? Ese es un chascarrillo, ¿verdad? Ya lo creo que es un chascarrillo. No sé si lo podré pillar por detrás. Con esta, que no lleva... Que no lleva... ¡Sal de ahí! Se necesita una daga. ¿Ves? No puedo. No, no se las... No, 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 no. No, no. ¿Qué va? No se los chusca, ¿no? Necesita una daga. ¿Ya? Abby es como... Abby es como en el primero. Necesita... Ay, pero tengo para hacer. Mira. Uy, qué bueno. Necesita dagas para... Necesita cuchillos para matarlos. Cuchillos que se rompen, recordemos. Cada cuchillo... O sea, cada vez que matas a uno se rompe el cuchillo. Indefectiblemente. ¿Os acordáis de un análisis que dice alguno, no? Que es una de las pocas cosas malas que tiene el juego. Que pase lo que pase, tu cuchillo se va a romper. Aunque lo mejor es... Aunque lo hagas... ¿Cómo se llama el mineral más duro que conozcáis? El polietileno, no sé ni qué es. Aunque lo hagas del mineral de diamante, se rompe. O sea, lo haces así... No, platino es muy flojo. El adamantium. Aunque lo hagas de adamantium, haces un cuchillo de adamantium, pero los chascarrillos rompen el cuchillo. ¿Vale? Da igual cuánto lo mejores. Da igual que encuentres manuales para mejorar la durabilidad de los cuchillos. Si matas a uno de estos... Porque me he acordado del adamantium, ¿verdad? Si matas a uno de estos, el cuchillo se va a romper. No hay más. Esto es así. Vale, por aquí va a ser que no es. Uy, pero puedo saltar aquí. Y coger cosas. Ya. Te he pillado ahí el sentido. De eso. Ya está, no hay más. Un triste... ¿Alcohol? Pues nada, vámonos. Vamos, Abby. Por aquí será, supongo. Hay que ver. Hay que ver. Hay que... El modo aspiradora no se puede perder de un día para otro. O sea... Da igual que sea el I o Abby. O sea, hay que aspirar. Uy, coja fuerte. ¿Dónde estás? Papelito. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi papelito? Te juro que no puedo dejar de fijarme en sus brazos. Es una barbaridad. Yo no puedo dejar de imaginarme dándome un bofetón. No puedo. O sea, estoy constantemente imaginándome... Y mi cabeza... Dando vueltas sin parar. Es una mala bestia de cuidado. A ver... Cakes, sweets, dinsum, specials. Creo que ahí no está la clave. ¿Os podéis creer que nunca he probado un dinsum? Es triste, pero cierto. Algún día tengo que probarlo. El dinsum. ¿Algo por ahí? Aquí hay un trapito. Aquí no hay nada. Tiene que haber algo por aquí. ¡Epa! ¡Epa! Estoy perdiendo la tijera esta. Pues no sé dónde está... No veo dónde está la clave de esto. Bueno, solo tienes que buscar a la modelo del cuerpo que es luchadora profesional. Sí, he visto un directo. He visto un directo... No, un directo no. Un vídeo hoy. He visto un cachito de un vídeo que salía Andina y esta. A ver... No me ha parecido... Iba con una camiseta, pero no me ha parecido que tuviese tanto brazo. Pero sí que tenía un cuello como dos míos. Pero lo que me ha sorprendido es que, aparte de ser bastante más guapa de lo que sale aquí, sonreía y tal. Con lo cual, tiene un... A ver, las tartas especiales... ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? No sé dónde está. Espera. Open. No veo la pista. Que puede sonreír y tener cara simpática y tal. Ah, no es la misma que la de cara. Ah, vale. Vale, 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 vale. Vale. Pero estaba cachas igual, ¿eh? O me ha parecido a mí, no sé. Son dos modelos distintos. Curioso. O me ha parecido que sí que estaba cachas la tipa, ¿eh? Uy, cuánta droja, por Dios. Pero bueno, me ha extrañado muchísimo porque parece simpática y tal. No parece alguien que te vaya a romper la cara nada más verte. Me ha sorprendido. Vale, vamos a hacer esto. ¿Qué haces? No, no lo tires. ¿Qué haces? Loca. Vale, vamos a dejar eso ahí. No sé dónde debemos estar la pista de la otra tienda. ¿Estará aquí? Igual está aquí. Que son todos... Estoy en el barrio chino. Por un casual. ¡Wala! Dame piezas, dame piezas. Igual aquí. Vale. Sí, tiene que ser por aquí. Donde esté la clave. Aunque estoy un poquito lejos. Pues porque habéis gruñido. Si no, ni me entero, ¿eh? A ver. Vamos a... Vamos a entrar aquí. Aquí va a estar la clave de eso. Vale. Hay un chascarrillo ahí. Cago en la leche. No tengo balas. Conjonudo. Me falta... Me falta un trapo para hacer silenciador. Vale. No me digas que hay dos. Hay dos chascarrillos. Qué guay. Bueno, tengo dos cuchillos para vosotros. No te muevas. No te muevas. Ahora es cuando simplemente estando aquí... Me va a ver. Por lo que sea. Y me va a matar. Y me va a comer. Y me va a decir... Cago en tus muelas. ¿Vas? Date la vuelta. Eso es. Vale. Una menos. Me falta que ya haya. A ver. Múvete. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vienes? ¿Para dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Los cascoños. ¿Qué haces? No lo vayas a pegar puñetazos. Que no funciona. Es culpa mía, ¿eh? Solo quedan millones. Ah, pues sí. De verdad. Tiene toda la razón. A ver. Vamos a ver si encontramos la clave de la cosa esta. De una vez. Por cierto. Esto me ha hecho pupita. Pero no me voy a curar todavía. Por lo que sea. No. Pues la clave de... De la caja fuerte no está aquí, ¿eh? Así que... Me voy a tirar... Bien tirada. Bien tirada. Tiene que estar aquí la clave. Jasmine Bakery. Igual está ahí. ¿Dónde cojones estará la clave de esto? Algo me he tenido que saltar yo aquí. Porque... Porque... A ver. Son seis números. Una tarta de 219. Y otra de 120. Eso es raro, ¿no? 19,99,20 quizá. 18,19,20. Esos precios son bastante raros. Aunque, claro. Una tarta puede ser cara. Me cago en la leche. No... No lo pillo, ¿eh? No lo pillo. Gracias. Gratis. No lo pillo. No lo pillo. No sé. No encuentro el este. ¿Alguien se ha dado cuenta si hay algún sitio donde haya salido algún número que hay tal? ¿Esto qué? Aquí no hay nada. ¿Nada? Estoy aquí rompiendo cristales. Pues este también. Ah, la escarla, hombre. Di que sí. Rompe los cristales con tus manos desnudas. Ramba. En fin. Vamos a dejarlo aquí ya, ¿vale? Ya llevamos 10 minutitos. Y vamos a charlar un poquete, ¿vale? Continuaremos a partir de aquí. Mañana. Pero haré el directo un poquito antes. Empezaré sobre las 4, ¿vale? Porque tengo que terminar a las 6 porque después tengo cosas que hacer. Mañana no habrá charla. Solo habrá juego. Así que vamos a dejarlo por aquí. Vamos a cambiar la pantalla. Vamos a prepararlo todo. Cerramos la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!